La próxima nota la presentamos desde el Club Regatas Corrientes, décimo cuarto torneo internacional de Taekwondo. Yo lo voy a calificar de excelente, y lo de excelente quiere decir, tiene que ver con la excelencia, y para el que tenga excelencia, tiene que cumplir muchos requisitos, y este torneo fue excelente por donde le mire, no le faltó nada, tuvimos todo. El estadio, que ya sabés lo que es el Club Regatas, la gente, más de 1.700 personas de público, 1.037 competidores, un buen acto con muchas autoridades, casi 150 cinturones negros, 650 niños, casi 400 adultos y seniors, o sea, juveniles, 10 áreas en simultáneo, buen sonido, buen día, la familia completa, así que, ¿qué querés que te diga? Tal cual como anuncié en tu programa anterior al torneo, este es el evento, el torneo de Taekwondo de ITF más grande de la Argentina. Tuvimos invitados de afuera también, uruguayos y brasileros, que nos acompañaron y compitieron en gran forma. Gente que llegó sin avisarme, decías. Claro, a media mañana aparece una delegación de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, una combi con 19 competidores, que se autoinvitaron, no sabíamos que venían, así que hasta eso nos pasó. Y la frutilita al postre, por supuesto que Corriente, en su cuarta intervención ya en los torneos nacionales de este año, volvió a ganar, estamos invictos, y también el equipo de mujeres de Corriente le ganó la final a Capital Federal. Terminaron cerca de medianoche, además. A las 11 de la noche terminamos las competencias, así que fueron más de 12 horas, fueron casi 14 horas de competencias, primero en 10 áreas en simultáneo con los chiquitos, después agrandamos las áreas porque los grandes necesitan más espacios, nos fuimos a 8 áreas y el torneo no paró nunca, fue activo durante las 14 horas, es imposible parar, si no, no íbamos a terminar nunca. De hecho que esto ya demanda que el año próximo tengamos que hacer en dos días, en un día es imposible. Te preguntaba fuera de cámara de 1 a 10 y vos que me contestaste. 11, sin faltar la humildad. La verdad te digo, yo sabía porque yo tenía la información y se lo decía a cada filial que visitaba, yo le decía que se iban a encontrar con el torneo más grande que íbamos a organizar hasta el momento, y por ende el más grande de Argentina. Y la verdad te digo, hasta a mí mismo me superó un poco las expectativas, yo no pensé que iba a haber tanta gente, fue impresionante. Por ejemplo, tengo algunos instructores acá corrientes que uno solo metió 80, el otro metió 75, o sea, es mucha la gente que vino. Seguramente muchas gracias a toda tu gente que trabajó codo a codo. Sí, sin la solidaridad de todos mis alumnos, de toda la estructura que son más de 100 danes, más de 100 cinturones negros, sin la solidaridad y el trabajo en equipo, esto no es posible. Y por supuesto, también contamos con el apoyo del Club de Regatas, que el Regatas nos brinda ese escenario amplio, con esa tribuna para 3.000 personas, baños limpios, bueno, a la vera del río, que la gente disfrutaba y quedaba admirada a aquellos que no conocían de lo que es este estadio. O sea, en realidad tenemos todo para poder hacer este evento. No podría ser posible esto en otro lugar que no fuera el Club de Regatas.